¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a los oyentes que nos escuchan en directo por Radio 5 y a los que lo hacen o harán a través de la web de rtv.es. Aquí empieza una semana dedicada a la ciencia frente a la COVID, un virus que sin duda ni precedentes ha marcado nuestro espacio-tiempo. En el año 2020 y el planeta entero quedarán señalados por una pandemia que se ha convertido en la gran guerra de nuestro siglo. Radio Nacional ofrecerá en cinco programas toda la información sobre ella contando con la participación de expertos y expertas de primera línea. Y empezamos hoy por el principio, por el origen, para responder, entre otras preguntas, a qué es el coronavirus y por qué ha llegado, a dónde ha llegado. En la mesa me acompañan David Camacho, recordamos que es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y que trabajas, te tuteo a ti también, en proyectos de inteligencia artificial aplicada a la COVID. ¿Cómo intervienen estas pruebas de diagnóstico? ¿Cómo se aplica a imágenes médicas, a PCR, a pruebas serológicas? Bueno, muchas gracias también a Manuel por el último comentario que ha hecho, porque la inteligencia… Primero, un poco explicar qué hace un informático aquí, ¿no? Sí. Los algoritmos… Víctor ya ha mencionado algo, ¿no? Nuestros proyectos son muy inter y multidisciplinares. Trabajamos con médicos, con radiólogos, con bioinformáticos, con biólogos, con químicos. Al final, nuestros proyectos… Nuestros algoritmos se pueden aplicar a un amplio conjunto de problemas. El problema de la COVID es un problema más, ¿no? Nosotros ya llevamos tiempo trabajando, junto con otros colegas, por ejemplo, de la Universidad de Granada, en problemas de análisis de imagen. Entonces, es un problema muy típico donde tú tienes una imagen que puede venir de una radiografía o de una tomografía, por ejemplo, y segmentas. Tratas de identificar, por ejemplo, órganos. O dentro de un tejido, pues, tratas de identificar algún tipo de célula que tenga un aspecto, por ejemplo, que sea dudosa o que pueda llamar la atención a un radiólogo. La idea siempre de la inteligencia artificial es generar un sistema de ayuda, ¿no? Una nueva herramienta para que el profesional sea todavía mejor, sea más… tenga una mejor precisión, ¿no? Sea capaz de encontrar, pues, esa célula o ese tumor o algo que le indique que podría haber ahí un problema, ¿no? Hay un artículo muy famoso en el que se comparaba a un radiólogo que… No sé si estaban los radiólogos, recuerdo bien, un 92% de tasa de acierto cuando estudiaban imagen médica y tenías un algoritmo de inteligencia artificial que era casi igual de bueno que el radiólogo. La gente a veces piensa, dices, bueno, voy a sustituir al radiólogo, nada más lejos de la realidad, pero cuando al radiólogo le dabas como input lo que le daba el algoritmo de IA y él se centraba en lo que le decía el algoritmo, su tasa de acierto era del 99,5%. Eso significa muchas vidas salvadas. Entonces, la idea aquí, en los primeros proyectos de COVID o las primeras cosas que hemos hecho desde el punto de vista de inteligencia artificial, ha sido sobre todo detectar dentro de la radiografía de carácter pulmonar, por ejemplo, algún tipo de patología, las neumonías bilaterales, ¿no? Las situaciones más graves, ¿no? Con la idea de identificar lo antes posible la evolución, por ejemplo, de un paciente y tratar de aplicarle algún tipo de… Claro, yo no soy médico, soy solo un ingeniero, pero darle esa información, por ejemplo, a un radiólogo o a un médico a partir del triaje que ha realizado, una serie de radiografías que son rápidas y no muy costosas para tratar de prevenir, por ejemplo, el ingreso de una UCI de un paciente, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de algoritmos. En este caso, nosotros tenemos un pequeño problema. Los algoritmos que mejor funcionan, la inteligencia artificial es compleja, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un tipo de algoritmos que se llaman de aprendizaje automático, aprendizaje máquina, machine learning en inglés. Estos algoritmos son muy peculiares porque aprenden, aprenden como las personas. Les das miles o decenas de miles o cientos de miles de ejemplos y aprende. Simplemente, cuando recibe uno nuevo, dice, bueno, pues parece que aquí tienes una… parece que esta persona tiene una neumonía bilateral, ten cuidado, ¿no? Podría tener COVID con… si tiene disnea o si tiene… algunos ya parecemos médicos, ¿no? Porque sabemos lo que es la disnea, una cosa muy sorprendente. Pero, bueno, es interesante. Entonces, al final, la idea es dar una herramienta nueva, ¿no? Pues como hacer referencia a películas, pues como pasar de un Jedi con espada de palo a un Jedi con espada luz, ¿no? De láser, ¿no? La tecnología, si hace que el profesional sea mejor o que tenga una mejor tasa de acierto, va a salvar muchas vidas. El problema que solemos tener es que algunas de estas tecnologías se llaman de caja negra. ¿Qué significa de caja negra? Que el algoritmo te dice 23 o dice 47 y el médico no tiene por qué sentirse muy seguro. Es decir, necesitamos que estos algoritmos expliquen al radiólogo, al médico, el por qué. Entonces, algunos algoritmos simplemente generan una respuesta, un número. Con un 98% de probabilidades usted tiene esta patología. Pero, ¿por qué crees esto? 98%. Y no son capaces de explicar. Entonces, el profesional va a ser muy resistente a utilizar la tecnología. Ahora estamos trabajando en un conjunto de algoritmos que se llaman IA Explicable. Se llaman Explicable AI, ¿no? IA que explica a la persona que tiene, al profesional que tiene detrás, por qué he llegado. O sea, el más intuitivo, quizás. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la COVID o en el caso del análisis radiográfico de pulmón. Yo te digo, ¿por qué creo? ¿Dónde creo? ¿En qué zonas del pulmón estoy detectando esa animación? Entonces, tú lo miras. Entonces, dice, bueno, el algoritmo se ha equivocado, evidentemente, no tengo que hacerle caso. Tenéis que tener en cuenta, claro, que un radiólogo se puede enfrentar a decenas de miles o cientos de miles. Una tomografía tiene muchísima radiografía, ¿no? Entonces, tiene cientos de miles de imágenes. Es mucho más útil que un algoritmo te seleccione, mira aquí o mira allí, pero justo en esta zona. Y él es el que toma siempre la decisión. La IA siempre es una herramienta, es una herramienta para hacer algo mejor. Contestando a alguna cosa que decía Carlos, mi compañero, también trabajamos en fake news, ¿no? Los chismes son divertidos. Es mucho más divertido. La ciencia es, no voy a decir lenta, pero es prudente. La ciencia es prudente, va paso a paso. Mis colegas saben mucho más de esto, pero yo he leído alguna cosa y una vacuna se tardaban años, años, en llegar a tener los datos. Ahora nos piden que, o piden a los científicos que algo que se hacía en diez años se hagan diez meses. Complicado. Entonces, la ciencia va evolucionando de manera prudente y poco a poco. Un chisme se propaga súper rápido, es divertido. Y es más divertido pensar que ha venido un marciano con un virus y lo ha inoculado. O que me van a meter en unos robots. Este tipo de cosas se difunden con mucha facilidad, ¿no? La ciencia a veces es más difícil de entender, es un poco pesada a veces, un poco complicada, lleva mucho tiempo, ¿no? Lo otro fluye, fluye mucho más rápido. Y en estos tiempos que corren, que pasan tan pocas cosas, estamos ahí metidos en casa, ¿verdad? Pues nos entretenemos con este tipo de chismes. Bueno, desde un primer momento, David, muchas de las pruebas de diagnóstico han estado en el punto de mira por su eficacia o falta de... Pero esto también ha ido mejorando con el paso de los meses, por eso que cuentas, yo creo, ¿no? Esa evolución que se ha hecho tan necesaria y que no ha quedado otra, ¿no? Claro. Sí, y supongo que no va a haber solo una vacuna. Me imagino que habrá un pool de vacunas que vayan mejorando. No es quien llega el primero o tiene la solución al problema, sino que hay diferentes tecnologías para fabricar este tipo de cosas. En los procesos, por ejemplo, que nosotros utilizamos en IA, se van ajustando con el tiempo. Cuanto más datos tenemos y mejor etiquetados están, cuanta más información tenemos de nuestros colegas radiólogos, por ejemplo, médicos, nuestros algoritmos funcionan mejor y siempre deben entenderse una cosa, nunca funcionan al 100%, no hay la verdad absoluta, es decir, no puedes fiarte de alguien que te diga, este algoritmo funciona a la perfección, porque normalmente siempre hay algún caso que se puede escapar. Entonces, tienes que funcionar un poco, funciona como evoluciona esa estadística, ¿no? Cada vez un sistema más fino, cuanto más datos y más conocimiento tienes y cuanto más información recibes de tus otros expertos, mejor consigues que funcione el sistema. Y efectivamente ahora se está utilizando mucho para el diagnóstico, para la clasificación precoz, ¿no? Para un poco a partir de la información que tenemos, pero se puede utilizar en otros dominios, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la calidad de las imágenes, para segmentar mejor, para identificar mejor ciertas zonas y siempre necesitamos información de calidad y colaborar y trabajar con otros colegas. Y es complicado porque nos tenemos que acercar a su mundo, ellos se tienen que acercar al nuestro y lleva un tiempo. Claro, la importancia de que casen bien, ¿no? Esas herramientas con los profesionales que puedan.